Por los caminos de Cundinamarca 116 destinos, una gran travesía Hoy presentamos Produce, el portal de noticias de Cundinamarca Ibama, una de las dos hijas del caciquitoco Es sin duda, la región del municipio de Iacopí Con mayor historia y tradición Este bello poblado, ubicado en la provincia de Río Negro Hace parte de Iacopí y sus campos proveen de alimento Las despensas de los bogotanos y colombianos En la actualidad, es un corregimiento de dicho municipio Y su economía se centra en las actividades agrícolas Como el café, el plátano, la yuca, entre otros Además, sus verdes praderas albergan ganado bovino Con doble propósito, leche y carne De gentes amables y trabajadoras Dedicadas las 24 horas del día A las labores de su parcela y familia Alegres y joviales Dueños de una de las tierras más fértiles de Cundinamarca Por sus campos corren cristalinas fuentes de agua viva Las cuales nutren los acueductos veredales Y las pequeñas casitas de la región Con lagunas, cascadas y bellos paisajes únicos en el mundo Este bello paraíso abre sus brazos a propios y visitantes Ibama, dulce princesa Colima Dueña de la historia y el presente de un pueblo llamado Jacopí Con 66 años, es la hija menor de Cundinamarca Fundada en 1952 Y como el ave fénix, esta tierra ha resurgido entre las cenizas Para levantarse en lo más alto de sus montañas La violencia incendió por décadas el clamor campesino Callando la voz de sus hijos e hijas Hoy, pese al pasado marcado por las pasiones políticas Es un corregimiento bello, apacible y en paz Donde el turista se amaña Donde sus hijos se jactan de vivir en una hermosa tierra Llamada Ibama Ibama, bella flor del río negro, los espera